La pregunta que se están haciendo algunos neoyorquinos tras enterarse que una foto de un amputado resultó ser falsa. A raíz de las campañas gráficas contra el tabaco, el Departamento de Salud comenzó a utilizar este anuncio en el Subway que muestra a un hombre con sobrepeso y con una pierna amputada. La nueva campaña insta a un mejor control de las porciones y a comer más sano. Pero resulta que el hombre tiene las dos piernas. La ciudad dice que una agencia de publicidad le quitó una de las piernas al hombre para que la gente entienda la realidad. A pesar de la controversia, los expertos en salud dicen que da conocimiento ser un mensaje muy importante. Puede ser que la foto sea una foto de archivo o lo que sea, pero la evidencia existe que la diabetes tipo 2 y la obesidad resultan en un incremento en el número de amputaciones en este país y en todo el mundo. El Departamento de Salud emitió un comunicado que dice textualmente, a veces utilizamos personas que padecen de la enfermedad, otras veces usamos actores. Podríamos dejar de usar actores en nuestros anuncios si la industria alimenticia deja de usarlos en los suyos.